En TikTok, José dijo que él cochaba música, y yo dije, ¿por qué yo no escuchar tan bien? Escuché que José era famosa en TikTok, y yo dije, sí, es verdad. Dio que sabía cocinar, y yo dije, también, sé cocinar también, gracias. Que me iba a casar, no fue así, hasta que crecí más, pero yo no sabía que era difícil, y yo dije, me puse, a pesar de familia, otra vez, me jule, el no, no fue mucho, hasta que me valió, y rompí los, Porque ella solo quería mi dinero, pero eso diré, thank you, Max, thank you, Max, thank you, Max, thank you for being a bitch, thank you, friend, thank you, friend, Thank you, friend, thank you, friend, ah, y yo, un día central, a la tienda, y me vio, ya le dije que tú quieres, de mí, Ella me dijo nada, me voy pa' mí, yo le dije, que no me buscara, porque ya no iba a ser nada, nada, poderoso diré, gracias, eh, gracias, eh, gracias, eh, gracias, eh, gracias por seguir siendo mi, eh, gracias, eh, gracias, eh, gracias, eh, gracias. Gracias, eh, gracias, eh, gracias, eh, gracias, eh, gracias, eh, gracias, eh, uh, 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 uh ¡Gracias!